Esta es la segunda, tercera, cuarta Con la banda como están? Yo soy Sergio de Boom y en este video les voy a dar algunos consejos para que aprendan a comprar su primera mountain bike Así que a darle con todo ese botón de likes amigos Pues bien amigos vamos a darle con toda la instalación de esta super lámpara En esta ocasión Magic Shine nos envió dos super lámparas que es la Montir 8000S Aquí está la base que es de aluminio, la vamos a instalar Y también nos envió la luz de stop, aquí vamos a quitarle la protección y vamos a hacer clic para que quede lista e instalada Realmente no te va a tomar mucho tiempo, unos 15 minutos y va a quedar lista Acá están los accesorios que vienen en la caja, straps, cables, cargadores, una llave Allen en caso de que no tengas herramienta Aquí podemos ver la carga de la batería, la conectamos y la vamos a instalar con los straps en el cuadro de la bicicleta Justo como acaban de ver, el cable ustedes lo pueden acomodar con algún cincho y le pueden dar la medida que ustedes quieran En caso de que su cuadro sea más largo que el mío pues simplemente hacen ahí los ajustes y les va a quedar bastante chido Aquí vamos a encenderla y por acá les presento el stop También es una pequeña lamparita con todos sus accesorios pero es demasiado potente amigos Chequen justo ahora la vamos a instalar aquí en el asiento y la vamos a encender Un segundo, listo Y también es súper potente con 5 funciones de luz y también tiene un accesorio para que la puedas colgar del asiento El cual les voy a mostrar justo al final de este clip Y este es amigos, con este lo pueden colgar desde el asiento Bienvenidos banda a otro video de Mountain Bike Vamos a dar aquí la preferencia Pues bueno banda El día de hoy toca salir a hacer algo de mountain bike Y también les quiero presumir mis nuevas luces De Magic Shine Súper potentes Así que van a poder verlas al final del video Están bastante locas Y pues nada amigos, vamos a darle el día de hoy Muchos suscriptores me han preguntado respecto a El costo de una mountain bike Una mountain bike con las 3B Buena, bonita y barata Lamentablemente amigos Cuando se trata de mountain bike Pues es muy difícil encontrar la 3B Bueno yo Si la he encontrado Pero requiere cierto esfuerzo Y pues en este video Les voy a pasar algunos hacks Para que no sea tan difícil para ustedes Amo esta bajada amigos Los que ya han visto mis videos saben que Este tipo de bajaditas siempre son mis favoritas Después de una gran bajada Sigue una gran subida Y pues aquí estamos en la Gran subida amigos Vamos a ver que no venga gente A darle banda Oh wey Estuvo bueno Una pequeña dosis de adrenalina iniciando el video amigos Pero Era necesaria para calentar La neta estuvo chido Revienten ese botón de likes Si les gustó esa bajadita Y lo único malo amigos Que voy a tener que volver a subir Caminando Caminando Bueno amigos Personalmente Siempre me ha gustado comprar bicicletas usadas Y Bueno Siempre es un riesgo hacerlo Por lo que no suelo recomendarlo mucho en mis videos Pero Personalmente es algo que Que yo si hago Y que cada quien Si lo va a hacer Lo tiene que hacer Bajo su propio riesgo Porque En muchas situaciones Hay bicis Robadas O Bicis en mal estado O con alguna fisura O con falta de mantenimiento servicio Entonces Pues en este video Quiero Hablar un poquito De todo eso Para que tengan Pues una mejor idea Banda Vamos a agarrar otra bajadita Pues bien amigos Llegamos al skate park Yeah Estuvo buena esa bajadita Y voy a ver si se le puede dar hoy a los dirts Las rampas Pues tienen mucho radio Porque están diseñadas para BMX Pero bueno Vamos a ver si se puede Si no Lo dejamos para otro día Porque no me quiero revolcar el día de hoy Primeros consejos para comprar Una MTB usada Como lo hice yo Aquí les voy a poner la foto del antes Así estaba antes amigos Y chequense como está ahora Toda chida Toda empoderada Y bueno amigos Esto se logró con mucha paciencia Obviamente Lo primero que tenemos que tener En cuenta Cuando queremos comprar una MTB Es saber Más o menos El tipo de uso Que le vamos a dar Es decir Si va a ser un uso Muy rudo en el cerro Vas a ocupar Una buena suspensión Y una buena Un buen shock trasero Pero si es para un uso Regular Por lo general Con una suspensión De 100 milímetros De resorte Con eso vas a tener Para andar por la urbe Para andar por tu casa Por el empedrado Y cositas así Para salir a dar el rol Al parque los domingos Lo que yo quería Con esta MTB amigos Era tener Quería tener una MTB Híbrida amigos Que pudiera utilizar Tanto en el cerro Como en la ciudad Y por esa razón La fui modificando A mi gusto Justamente ahorita Traigo una suspensión de aire Es de la marca Cane Creek Y es de 170 milímetros De recorrido Atrás traigo un shock De 100 milímetros De recorrido No es la gran cosa Pero funciona Bastante bien En cuanto a los costos Amigos Una bici de MTB Raramente puede ser barata A menos de que la compres usada Por lo general Rondan los mil dólares En cualquier parte del mundo En promedio Unos mil dólares Ya te puedes agarrar Una bici más o menos Pero va a depender mucho Por ejemplo Una bici de mil dólares Por lo general Ya puede traer Frenos hidráulicos Una suspensión de aire No muy pro Pero aceptable Puede traer también Doble suspensión Como esta Puede ser Rígida también Pero por lo general Ya con mil dólares Puedes agarrar algo bonito Con 10 o 12 velocidades De ahí para abajo Bueno Puedes agarrar una bici Que sea rígida Sin suspensión trasera Y con una suspensión delantera Rockshock O algo Algo de calidad Hay varias Bicis que son muy buenas Aunque sean rígidas Y no necesariamente Tienes que tener Doble suspensión Para que sea una MTB Cosas que hay que tener Muy en cuenta Cuando vamos a hacer La revisión de la MTB Usada A la hora de comprarla Tenemos que revisar Primero Que el cuadro No tenga fisuras Tenemos que revisar Todas las costuras Revisar baleros Que no tengan sonidos raros Lo más importante aún Si tu MTB Tiene una suspensión de aire Revisa que el bloqueo Este perfecto Es decir que cuando tu la bloquees La tijera se bloquee Eso es buena señal También revisa las barras Que no estén dañadas Ya que eso puede Generar algunas fugas En los retenes Y te puede salir Un servicio bastante caro Después de que la compres Lo mismo Aplica con el shock Revisa que tenga Todas sus piezas Ya que alguna pieza Que le falte Te puede arruinar el día Y también tienes que gastar En otro servicio extra Revisar baleros También de palancas Revisar la cadena La vida Por lo general Hay veces que las cadenas Ya están muy desgastadas O también el piñón Te lo pueden dar Muy desgastado Hay que revisar todo eso Meter los cambios Hay que meter Todos los cambios Amigos Para verificar Que el desviador Este bien centrado Y que todas las velocidades Caigan En mi caso Yo tengo 10 velocidades Vamos a revisar también El caliper Los frenos Las guías Que no estén desgastadas Que no puedan tener Alguna fuga de aceite Las masas Que los baleros De las masas También estén corriendo Chido Eso es muy importante Y de ahí en más Yo creo que es lo básico Amigos Lo demás Podrían ser cosas superficiales Como revisar gomas Revisar La vida de las llantas Eso ya es un poco Más superficial Porque no lleva Realmente Pues un servicio Muy complicado Eso lo podemos hacer Nosotros Lo más complicado Siempre van a ser Las suspensiones Porque ahí no tenemos Nosotros jurisdicción Para abrir una suspensión Cambiarle el aceite El nitrógeno Y esto es un desmadre Los frenos hidráulicos Hay que checar Que estén frenando bien Que no estén barridos Y que no estén liberando aceite Eso quiere decir Que están fugando Y que probablemente Vas a necesitar Comprar un freno nuevo O hacerle un servicio Si la bici Que vas a comprar Es doble suspensión Revisa que todos los tornillos Del cuadro Estén en su lugar Y que no tenga Tornillos falsos En ese caso En caso de que tenga Tornillos falsos Tienes que hablar Con la persona Que te lo está vendiendo Y preguntarle Cuando fue el último servicio Que le hicieron Al cuadro Al shock A la suspensión Y si tiene algún documento Que él te pueda dar Que acredite Que exactamente En esa fecha Se hizo el servicio Eso también te puede dar A ti una seguridad Y una tranquilidad A la hora de comprar Una mountain bike Ya que pues realmente No es una inversión pequeña Así que vale la pena Que cheques Todos esos detalles Una vez más Comprar una mountain bike No debe ser algo A la ligera Ya que estas bicicletas Suelen tener tres tallas Incluso cuatro Esta es talla M Yo soy unos 70 de alto Me queda bastante bien La M Pero podría usar Una G sin problemas Una vez compré Una talla S Que es la talla pequeña Y realmente No me sentía muy cómodo Del todo Así que Cuando vayan a comprar Una mountain bike Pregunten por la talla Amigos Chequen alguna tabla En internet Con las tallas Y con la altura Para que más o menos Se den una idea Pues bien amigos Aprovechando que estamos En el skatepark Vamos a sacar Una pequeña línea Recuerden que La seguridad primero Así que A ponerse todos el casco Perfect Perfecto Preguntele a ese boton de lights Preguntele a ese boton de lights Y bueno amigos yo espero que les haya gustado este video Espero que este tipo de videos les de una idea mas o menos de que tipo de bicicleta comprar De acuerdo a su talla o su presupuesto Así que siempre va a haber una bicicleta para todos nosotros Siempre se necesita disciplina Cuando tienes una bicicleta requiere servicios Requiere ciertas cosas para que ande al 100 Y para que conserve su valor Y la puedan vender en algún futuro Y hacerse de otra bici mejor amigos De eso se trata este deporte De seguir avanzando, seguir mejorando Suscríbanse, denle like a este video Y nos vemos pronto Y eso es Sergio Boom Riders Boom Se pusieron chido los trucos de Dirt Jump Chequen el poder de la Magic Chain aquí en el skatepark Que por cierto ya había grabado aquí Ya saben que no hay luz Y bueno amigos Básicamente así se ve mi set de luces Como pueden ver El stop se ve bastante potente Trae 5 funciones el stop Y también la lámpara frontal Ahorita la van a checar Son 8000 Luminums Vamos a probarla aquí Este lugar está un poco abandonado Pero se presta bastante bien Esta es la segunda Tercera Cuarta Chequen básicamente se volvió de día amigos Y por acá tenemos un strobo Este strobo está bastante útil Si quieres ser visible Yeah Pues vámonos amigos Es hora de volver a casa Y qué mejor que hacerlo De manera segura Con nuestra Magic Shine Cámara perros Yeah 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 Gracias por ver el video.